Dice, sean R y S la recta, R sería X más Y menos Z igual a 6 X más Z igual a 3, 3 que le gusta a las cartas Y S X menos 1 Partido menos 1 Y más 1 partido 6 Y Z partido 2 Me piden, determine el punto de intersección de ambas rectas ¿Cómo calculo yo esto? Lo primero tengo que saber si se cortan o se cruzan Si me dice que se cortan, lo más seguro es que se corten, pero yo no lo sé Voy a sacar el vector director de esta Y un punto No vaya a ser que Y menos J Menos K Menos J Y menos J Menos K Por vector de tercería, 1 menos 2 menos 1 Y el punto, para coger el punto, ¿qué hago? X igual a 0 Por ejemplo, si aquí es 0 me queda Y menos Z igual a 6 Y Z igual a 3 Si Z es 3, me queda aquí es 9 Entonces el punto por el que pasa es el 0 9 es 3 ¿Vale? Entonces mirando el vector director de este Y el vector director de este Resulta que no son ¿Vale? Que no son paralelas Se cortan o se cruzan Y ahora que determinante Esto había que hacer para ver si se cortaban o se cruzaban Había que coger el vector director de una El vector director de la otra Y luego resta los dos puntos Este pasaría por el punto 1 menos 1 es 0 Y ahora hacer el vector AB Que sería este menos este 1 menos 0 es 1 Menos 1 Menos 9 Menos 10 Y 0 menos 3 es menos 3 Esto me tiene que dar 0 Para que se corte Efectivamente da 0 O sea que se corta Pero yo lo tengo que demostrar Que es lo que acabo de hacer Repito Vector director y punto de cada uno Mira los vectores directores No son proporcionales Se cortan o se cruzan Para ver si se cortan o se cruzan Coge un vector de uno Un vector de otro Y la resta de los dos puntos Y da 0 es que se corte Ahora ¿Cómo calculo el punto de corte? Punto genérico de uno Y sustituyo en la otra Puedo hacer eso Hay otra manera Pero a mi me parece que está bien Un punto genérico de este ¿Cuál sería? Si lo expreso en forma vectorial Sería 0,9,3 Y más lambda Menos 2 lambda Menos lambda Oye ¿no? Es un punto genérico sería Lambda 9 menos 2 lambda Y 3 menos lambda ¿Vale? ¿Vale? ¿Ok? Y ahora sustituyo este Aquí ¿Pero ahí dónde? Porque ahí me dan dos ecuaciones ¿Cuál de las dos? Tú de esta recta Voy a borrar esto De esta recta Pues acá dos ecuaciones Que son Esa Y esa ¿Cuál de las dos sustituyo? Te he hecho la forma de pasar De esta recta a la otra O sea Yo una vez resuelvo eso Me queda 6x menos 6 Igual a menos y Menos 1 Y de aquí sería 2x menos 2 Igual a menos z ¿Vale? Así que me queda 6x Más i Menos 5 Igual a 0 Y 2x Más z Menos 2 Igual a 0 ¿Cuál de las dos cojo? ¿Cuál de las dos cojo? Sería 6 lambda Sería 6 lambda Más i Más 9 menos 2 lambda Menos 5 Menos 5 igual a 0 La onda vale menos 1 medio Ya está Si la onda vale menos 1 medio El punto de corte sería Menos 1 medio 9 más 1 es 10 Y 3 más 1 medio 7 medios Es de una manera Es de una manera Y la otra ¿Cuál es? Tú puedes sacar El punto genérico De esta Que sería 1 Menos 1 es 0 Pero no voy a poner la onda Voy a poner mu Porque si no me lío Y hace este sistemita O sea Las x tienen que ser iguales Para las dos Me queda Lambda igual a 1 menos mu Y 9 menos 2 lambda Me gusta más la de abajo La z 3 menos lambda Igual a 2 Y le saco lambda y mu Me quedaría Si la onda es 1 menos mu Me queda 3 Me queda mu Igual a 2 Pero tú siento que la idea De la deja ¿No la pone? No ¿Por qué tú quieres? Sí No, podría asarlo Para comprobarlo Pero no me da la gana Vale a mí Melpeja Tiene uno Tiene uno ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.